Música Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, estamos desde la arena de Manarquia Como ya habíamos prometido, estamos de vuelta con estas narraciones Y vamos a vivir las emociones desde la arena de Manarquia Tenemos a Cariñoso Junior y Sombra de Dragón Enfrentándose a Dulce Demon y el Brujo de la Montaña Ahí tenemos un exótico pervando representando a Teruca Como ustedes ya lo saben, ya lo conocen, lo han visto aquí En nuestras anteriores En nuestras anteriores funciones de Lucha Libre del Tema Hace no mucho que debutó Tenemos al Brujo de la Montaña enfrentándose a Cariñoso Junior Mano a mano Y ahí el Cariñoso Junior que está tomando posición para comenzar Las acciones Ahí metiéndose con el público de la arena monarca Los que están aquí cada ocho días apoyando a los suyos Vamos a ver la toma del referee, que es lo que van a hacer Sí, como dictan los cánones Para ir midiendo fuerzas Para irse midiendo Y ahí vemos el Cariñoso a comenzar a hacer de las tuyas Para distraer también de cierto modo A el rival El Charis Junior también haciendo presencia en esta ocasión En la Guerra de Ciudades Ahí vemos al Brujo de la Montaña Midiéndose en contra del Cariñoso Al grito de arriba El América por parte del Cariñoso Junior Vamos a ver otra vez La toma del referee Como dicen los cánones De nuevo Ahí anda De arriba Por parte del Brujo de la Montaña Tomando No, bueno Otra vez La distracción por parte del Cariñoso Dice que no hay nada ilegal El referee El grito de apoyo Para el Cariñoso Junior La gente que se hace presente también en esta arena monarca El grujo ahí Parece que sí le dio un poco de calor De nuevo la toma del referee No, esquiva el Cariñoso Junior Van a medir fuerzas primero que nada Algo de arriba Por parte de este gladiador rudo Y la pose del rudo toluqueño también El Cariñoso Junior Que le ha aprendido Y le ha aprendido bien a su padre Ahí vemos la planchita Que intentaba el brujo Se esquiva el lance Por parte del Cariñoso Una vez más La planchita Nada Va cortando bien El brujo Planchita en corto De nuevo Que va a ser Y ahora bien La pasada Estamos viendo El comienzo De esta gran función En la arena monarquía De Zitajuro, Michoacán Ahí vemos Está comenzando Se queja Del salón de greñas Las palabras Por parte del Cariñoso Junior Que va a ser El enganche Bien Por parte del Cariñoso Junior Está demostrando La escuela Que trae De la ciudad De Toluca Le revierten Ahora las acciones Pide Que le apoyen Ahí Porque si le dolió El golpe Que se acaba De haber encordado Se queja De faul Dice que no Vamos a seguir Viendo Este mano a mano Que se está viviendo Para comenzar Las acciones Desde la ciudad De Zitajuro, Michoacán Saludos A toda la gente Que nos sigue Desde esta Bella ciudad Que siempre Tenemos un recibimiento Muy cálido Y de muy buena manera Por parte De toda la gente De esta gran ciudad De El estado Michoacano Bien Las evoluciones Por parte De El cariñoso Junior Que pide los aplausos Estamos comenzando Esta Esta Gran función Que nos tienen Preparadas Tanto la arena Monarca Como lucha En la ciudad De Toluca Y la ciudad De Morelia Ahí vemos A Dulce Demon Pidiendo el apoyo De la gente También luchador De corte exóxico En contra En contra De sombra De dragón Y ahí El recibimiento Por parte Del michoaciano Para Sombra De dragón El corazón Raquetazo Ahí Bien Aplicado Por parte Por parte De este gladiador Y pide beso Pide beso Dice sombra De dragón Que no La gente Apoya al suyo Vamos Vamos a ver Vamos a ver si se ve Ahí vemos Cariñoso Junior Defendiendo Lo suyo Descendiendo A su compañero Y bueno Cariñoso Junior Se fue de bruces Y ya beso Y ya beso La dona De la arena Monarca Ahí venía El raquetazo Que esquiva bien Sombra de dragón Una más Ahora la patada Se quita bien Por parte De sombra De dragón Haciendo lo suyo Viene hasta La tercera Corda Parecía que era La segunda La planchita En corto Y el grito De apoyo Para sombra De dragón De toluca Toluca Estamos Comenzando Esta gran Función Los gritos Por parte De sombra De dragón El apoyo Para la ciudad De toluca La patada Ahí En corto El super kick Para El Sobien De citacuaro Le va a entrar Al cito Cariñoso Junior Vamos a ver Ya se midieron Estos dos En esta lucha Vamos a ver Que nos tienen Preparados Ya le dijo Feo Ahí El cariñoso Junior Metiéndose En terrenos Que La sorpresa El brujo De la montaña El grito De arriba De toluca Para Castillar También La patada Doble Por parte De Dulce Demon Se van a medir Sombra Dragón Y Dulce Demon Se van El rebote En cuerdas Nada Castigo Con ese candado Al cuello Viene De lado Al lado Que se Espera El aso Del cuello Que parece Falla La sombra De dragón Y ahora Revierte Con esa Sacada Excelente Lo que Estamos Viendo También Por parte De Dulce Demon El rebote En cuerdas Se lo Vuelve A llevar Con ese Enganche La patada Doble Por parte De Dulce Demon Viene El cariñoso Con el Codazo Al rostro Super Codazo Por parte De El cariñoso Junior Que va a Hacer Doble Antebrazo Exactamente Que bien Estamos Viendo Esta lucha Por parte Del cariñoso Junior Y lo reciben Con un Codazo Al más Puro Estilo Del Muay Tai Las artes Marciales Recordemos Que también Se combinan Aquí Ahí debajo Del cuadrilátero También hay Acciones Vemos Al bruja De la montaña En contra Del cariñoso Junior Con ese Cachetada Que le está Aplicando Sombra De dragón Está castigando Al Referí Aplicado Sobre La lona El desmayo Por parte De Dulce Demos Uno Dos Solamente Parecía Que se Iba A llevar La victoria La gente De Toluca Sheriff Junior No Bien La gente De Citaco Sheriff Junior Se Cayó De Este Encordado Hay El Castigo Sobre La Pared Al Fondo Vemos A Cariñoso Junior Enfrentándose Al Brejo De La Montaña Mi Dulce Demon Que está Castigando A Sombra De Dragón La Patada Ahí En Corto Pide Perdón El Serif Junior Y va A Castigar De Cierto Modo También A Sombra De Dragón Y De Clemencia En Serif Derribe Y De Nuevo La Planquita En Corto Uno Dos Solamente Están Sacando Al Dulce Demon Ahí Vemos Vuelo De Exóticos Vuelo De Exóticos Señoras Y Señores Dejando Tendido Tendido Al Exótico Michoacano Ahí La Plachita En Corto Pide Que Cuente Dos Solamente El Brujo De La Montaña Que Se Está Entrometiendo Para En Romper También El Castigo Por Partido Cariñoso Junior Ahí Viene El Rebote En Cuertas Por Partido Cariñoso De Vuelta Lo Tenemos Una Vez Más Y Con El Lazo Al Cuello Está Quedando Tendido La Patada Hacia La Espalda Vamos A Ver Al Brujo De La Montaña Enfrentándose A La Sombra De Dragón Mano Mano Se Van A Ir A La Toma De Réferi No La Distracción Por Parte De Charles Junior Que Es El Réferi De Esta Contienda Ahí Vemos El Lazo Al Cuello Por Parte De El Brujo De La Montaña Brinda Apoyo El Cariñoso Junior Pero Solamente Es Moral Pareciera En Esta Contienda El Lazo Al Cuello Para Sombra Del Dragón Que Va A Hacer Raquetazo Por Parte Del Brujo Ya Se Están Deshaciendo De La Sombra Del Dragón Está Fuera Del Encordado Ahora Viene Cariñoso Junior Que Se Que 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 Solamente Entre Uno Porque Pues Así No Se Va A Poder Vamos A Ver Se Van A Volver A Medir Tanto Cariñoso Junior Y El Brujo De La Montaña ¿Cómo Te Acuérdate Se Lo Lleva De Esta Manera La Patada Al Pecho Que Va A Hacer No Lo Regresan Al Encordado Lo Va A Regresar Al Encordado Pues Parece Que No Quería Ya Gladear En Contra Del Cariñoso Junior Dice Que Le De Bien Entra También La Sombra Del Gregón Para Castillar A Este Hombre El Brujo De La Montaña La Pasada Por Parte De Los Luchadores Toluqueños Dejando En Malas Condiciones A Este Luchador Rudo Lucho Acano Lo Van A De Nuevo El Rebote En Cuerda Rebote En Cuerda Pasada De Tostera A Tostera La Doble Patada Para Sacarlo Del Encordado Y Seguir Gobernando La Contienda Los Hombres Del Estado De México Toda La Espalda Por Parte De Cariñoso Junior Una Más Y Ahí Viene Otra Y Así Se Puede Pasar Toda La Tarde El Cariñoso Junior Y Nadie Nadie Le va A decir Nada Viene La Cargada De Bombero Por Parte De La Sombra Del Dragón Cargada De Bombero Como Les Decía Con Derribada Viene El Monzol Por Parte De Cariñoso Junior Que Buena Evolución Nos Acaba De Regalar Y La Gente Le Reconoce Y Le Brinda El Aplauso A Los De Toluca Y Pues Ya Puede Comenzar A Contar El Terri Junior Porque Están Fuera Ambos Gladiadores De Michoacán Ahí Se Queja Una Vez Más No Bueno Ya Se Está Metiendo Con El Hombre De La Máscara Que Está Causando Terror Esta Tarde En La Arena Monarca El Antebrazo Por Parte De Cariñoso Junior ¿Qué va a Hacer? Ahora Vienen A Castigar Al Sheriff Junior Con Ese Castigo Llevándoselo Y Castigando Fuertemente Al Brujo De La Montaña La Gente Pide Otra Regresa El Encordado Dulce Demon Es Regresado Más Bien Por Parte Del Cariñoso Junior Que Castiga Lo Lleva Rebote En Cuerda Y Con Esta Pasada Para Dejarlo Tendido Sobre El Encordado Cuatro Al Brazo Castigando El Cuello También Y Viene A Romper El Brujo De La Montaña El Castigo Sobre Del 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 Cariñoso Junior Estamos Viendo Una Contienda Entretenida Estamos Comenzando Esta Gran Función En Donde Se Medirán Toluca Morelia Y Cintacuaro Michoacán Que Son Los Locales Por Decirlo De Alguna Manera Ahí Se Queja El Cariñoso Junior Con La Sombra De Dragón Por No Apoyarle Y Romper El Castigo La Patada Hacia El Brujo De La Montaña Que Queda Sobre El Cuadrilátero Tendido Para Dejarlo En Corto El Toque De Espaldas Viene A Contar Uno Solamente Va A Quedar En Uno Y La Nalgada Por Parte De Dulce Demón La Gente Comienza A Encenderse Y A Tirar Gritos A Echar Por Las Ahí Vemos La Cargada Por Parte Del Luchador Exótico De La Ciudad De Citacuero Solamente Queda En Dos La Cuenta Y La Pasada Del Exótico Toloqueño Que Pega Y Pega Fuerte Ahí Vemos A Cañoso Junior El Codazo Una Vez Más Utilizando Las Artimañas Aprendidas Por Parte De Su Padre Raquetazo Una Vez Más De Este Gladiador Jovento Luqueño Ahora La Cachetada Dulce Demon Le Responde El Cerinoso Junior Toma Idaca Al Centro Del Encordado Hasta A 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 Sombra Dragón Sombra 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 Dragón Sombra Recibe Raquetazo Pega Más Fuerte Parece Dulce Demon Responde Cariñoso Junior También Ahora Dice Dulce Demon Dame A Mí Nada Bien Vamos A Ver Ahora Los Dos Toluqueños Llevan A Los Toque De Cuerdas El Castillo Del Hombro Por Parte Este Sombra Dragón Lo Tiene Amarrado Cariñoso Junior Uno Dos Tres Está Fuera El Brujo De La Montaña Vamos A ver A Sombra De Dragón Que Se lo Lleva Con Hace Su Flex Hermoso Su Flex Toque Espaldas Tres Solamente Para Dar Cuenta De Los De Zitacuero Y Ha Ganado Toluca La Lucha Inicial Cariñoso Junior Y Sombra De Dragón Se Están Llevando La Lucha Para La Ciudad De Toluca Y Corren Al Cherif Junior Que Por Momentos Brindó Mucho Apoyo A La Gente Local La Gente Les Aplauden A Estos Gladiadores De Toluca Ahí Vemos A Cariñoso Junior Que Se Veda Con Las Cuerdas Les Vamos A Comentar Lo Que Diga El Hombre Toluqueño Bueno Pide El Micrófono El Cariñoso Junior Feliz 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 Con De D Fernada Y Promotor Y Promotor y y ya un reto entre estos cuatro gladiadores entre máscaras y cabelleras vamos a esperar qué dice también la gente de la promotoría tanto de lucha libre como de la arena monarca y se están haciendo ya de palabras tanto cariñoso júnior como dulce demon sombra de dragón y el brujo de la montaña ya están los cuatro sobre el cuadrilátero y se va el cariñoso júnior lo conocemos sabemos de las testimonias de su padre y parece que le ha aprendido a la nota ahí está de nuevo el cariñoso júnior que sale otra vez huyendo del encuentro y ya se están dando otra vez ahí en el centro del cuadrilátero parece que este encuentro va a ser por demás interesante si se llega a dar esa lucha de máscaras y cabellera continuamos amigos de lucha libre entre nosotros desde Zitacuaro Michoacán esta fue la primer contienda vamos a regresar para la segunda lucha de esta noche desde Zitacuaro Michoacán la arena monarca lucha libre para todos ustedes en lucha libre entre nosotros